Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico y síguense que, pues, al parecer como les comentaba, la guerra entre Rusia, Ucrania y Yotani y los Estados Unidos se está recrudeciendo, Estados Unidos está entregando armamento pues cada vez más mortífero, más letal y a final de cuentas, pues, desde mi punto de vista, para intervenir la OTAN, en este caso se necesita que uno de los miembros de la OTAN sean atacados, pero fíjense que yo tengo una teoría la teoría es de que ahorita están conteniendo, están mandándole armamento precisamente a Ucrania y con los mercenarios de todo el mundo que están fortaleciendo las líneas ucranianas, pero a final de cuentas lo que están buscando los Estados Unidos y la OTAN es fortalecerse para una intervención a largo plazo, pero sobre todo acuérdense que los Estados Unidos son quiénes son, ¿por qué? porque militarmente ellos manejan totalmente toda la estrategia, manejan totalmente todo lo habido y por haber, pero en esencia, amigos y amigas están preparando precisamente el poder para, en este caso, no sólo repeler a Rusia, sino atacar a toda Rusia de una vez, ¿no? Al igual que, pues, en la Segunda Guerra Mundial, en este caso, los alemanes, pero aquí, pues, la cuestión es de que están probando netamente la capacidad de Rusia, en este caso también la capacidad de generación y, pues, como todo, les van a echar montón a Rusia y, pues, de esa manera, ellos quieren vencer a Rusia de esa manera y no va a pasar, pues, supuestamente por ellos a mayores, pero, al final de cuentas, aquí, el factor China es un factor que, pues, también tenemos que poner a consideración de todos, ¿por qué? porque China es aliado de Rusia y, en este caso, puede proveer también de armamento, al igual al estilo como lo está haciendo Estados Unidos y los y los que no están, por otro lado, también tenemos a Irán, que también es aliado de la Federación Rusa y que también, pues, está proveyendo de armamento y, sobre todo, están probando la efectividad también de sus armas que crean y, en este caso, es muy interesante el movimiento del secretario de la Defensa de Rusia, que está de visita en Corea del Norte, Aparentemente pues es un aliado muy pequeño Pero a final de cuentas es aliado A final de cuentas están produciendo posmisiles Tienen la capacidad nuclear La cual pues en este caso Pues como en el mandato de Donald Trump Cuando fue a visitarlo cuando se reunieron Y cuando hablaron Pues en este caso pues Estados Unidos Pues si derrotaría a Corea del Norte Pero ya fusionado con Rusia, con China Con el complejo con Irán Pues ya es una guerra pues muy significativa Entonces pues la geopolítica si está la situación No nos olvidemos que el ejército más poderoso de todo el mundo Sigue siendo los Estados Unidos Y los que le siguen pues es Reino Unido Y por ahí viene Alemania, Francia y los países de la OTAN Aunque de alguna manera pues los que están obligados De estar en la primera línea de batalla es la OTAN Y por ahí los ex países comunistas Que era del pacto de Varsovia, Polonia Y pues Lituania, Estonia Y Lituania, Estonia y Eslomaquia también Pues están jugando a favor de la OTAN Y en este caso con Suecia y Finlandia Ya en la OTAN pues también ya pues en este caso Pues cambia la situación Pero a final de cuentas la Federación Rusa Pues está preparándose precisamente para esa situación Para ellos pues es ni más ni menos la subsistencia de ellos como Estado Y pues están haciendo lo que ellos mejor saben hacer Que en este caso es hacer armamento, la guerra Y sobre todo pues producir tecnologías armamentísticas Al igual que siempre lo ha hecho Estados Unidos Y los países de la OTAN, Reino Unido La pregunta aquí es que a pesar de todas esas situaciones Todas esas complicaciones que tiene Estados Unidos También porque también tiene conflicto con China y Taiwán Y Estados Unidos también Y también que están armando Australia Al bloque de Asia Parte de la complicación que tiene Estados Unidos Aún así a México nos está Como somos sus vecinos Nos están arremetiendo Nos están sometiendo No nos dejan que modernicemos nuestros aviones de vecinos Que pues es una rebaba a comparación de lo que ellos tienen Y nosotros los necesitamos actualizados Pues precisamente para combatir al narcotráfico Pero tampoco no nos dejan producir nuestros aviones Por ahí está el proyecto del Pegasus P400T Que pues es una maqueta Se supone que debe de aparecer ya en los desfiles militares Un avión de fabricación nacional Y por ahí está el Alcon 2 Que nos daría totalmente una autonomía Pues yo sube la idea, amigos y amigas Que en vez de gastar millones de dólares en aviones De última generación o modernos Que a final de cuentas no nos van a dejar actualizar No modernizar A que nosotros produzcamos nuestros aviones Y a la escala que nosotros podamos Y pues lo adaptemos hacia nuestras necesidades de defensa Para nosotros tener un ejército poderoso Y producir nuestro propio armamento Que no nos queda de otra ¿Por qué? Porque si queremos comprar armamentos modernos No nos van a dejar Vamos a tener bloqueos Pero sin embargo Si nosotros empezamos a producir Lo que necesitamos Nuestro armamento Y todo lo que de alguna manera podemos sustentar Y va a hacer el pie El ángulo de nuestra defensa Pues yo creo que va a ser una inversión Pues muy buena Muy fuerte Y amable Pues bueno Amigos y amigas Yo soy el peatón analítico Denle like a más videos Suscríbanse a mi canal Aprieten la campanita Cada vez que les llegue la notificación Y pues Como dijeran aquellos Hay que echar México Nuestras barbas a remojar Si nos ponen bollas En el río Bravo Con navajas Para que no pasen los migrantes De todos modos Esa migración Nos está causando a México Estragos Un país que pues No tenemos los recursos Económicos Y humanos Para pues atenderlos Y en este caso pues Todos quieren ir a Estados Unidos Al sueño americano Y sobre todo también por ahí Este pues a cada rato El fantasma de una invasión A pesar de que nos quitaron El 60% de nuestro territorio Y el 40% pues todavía Nos quieren someter Y no quieren que progresemos Pero esperemos que El siguiente gobierno que venga No sea un gobierno que se someta Y que sigamos por el mismo rumbo De tener la autosuficiencia Como todo Problemas hay en todas partes Siempre tenemos En este caso Pues Muchas cosas que Que pues Pelear Y si peleamos Por tener Nuestra Soberanía Por tener un sistema Económico viable Y por México Tener sus propias En este caso Cosas Buenas Para sostener A toda una población De México Y para evitar Que sigan migrando Hacia los Estados Unidos Y Canadá Y otros países Pues entonces Tenemos que hacer El esfuerzo Para poder Todos nosotros Ser Esa nación Ese país Que pues Pueda Darle sustento A todos Sus habitantes Pues bueno Amigos y amigas Pues ahora si este Este es el final Del video Estamos en Youtube Instagram Prestige Likening Whatsapp Y en las redes sociales Compartan mis videos Denme like A los videos Este Apreten la campanita Cada vez que les llegan Una notificación Escríbanme también Y sobre todo Vean también Mi contenido Que he generado Durante pues ya Unos cuantos años Y el proyecto Del peatón analítico Sigue en pie No se ha caído Y seguiremos Caminando Luchando Hombro a hombro Pie a pie Y esperemos que Haya más temas Importantes Que sean de interés De todos ustedes Hasta la próxima Y que tengan un bonito Día De todos estos Que sean de interés Jajajajajaj